¡Buenos días, chicos! ¿Ya saben qué día es hoy? Sí, profe. ¡Ay, pero qué ánimos tan bajo! ¡Hoy es día de examen! Así que espero estén preparados. Pero antes del examen, les voy a hacer un repaso para que no digan que soy una mala maestra. Muy bien, chicos. Recuerden que esto se trata de las matemáticas, que es muy fácil, que son sumas y restas. Muy bien. Así que se las puse demasiado fácil. ¡Pss! ¡Ey! ¡Pss! ¡Ey! ¿Será que me puedes ayudar con las respuestas? No, no nos queremos meter en problemas con la profesora, Ken. Así que, por favor, no empieces. Deberías de estudiar para la próxima estudia para que no estés pidiendo respuestas. Ustedes son malas. No somos malas. Somos buenas compañeras. ¡Uy! No las soporto. Nunca me pueden ayudar. Ahora voy a reprobar. Muy bien. Espero que estén preparados. Así que, bueno, a partir de ahora van a hacer silencio, ¿ok? El que lo escucha hablando, le quito el examen. ¡Ay, no! ¿Estudiaste? ¡Sí, yo estudié! ¡Ay, qué nervios! Yo también estudié. Este es el último examen. De esto depende pasar el año. ¡Sí! ¡Uy, qué nervios! Muy bien, chicos. Silencio. Ya pueden empezar a hacer el examen. Yo me pondré a revisar sus cuadernos. Mientras tanto. ¡Uy! Estos alumnos sí que son un poco complicados. Pero, bueno, voy aquí a seguir viendo mi Facebook. ¡Ay, ahora qué hago! No sé nada. No sé ni multiplicar ni sumar. Muchos números me da dolor de cabeza. Ya sé. ¿Y a quién voy a llamar? ¡Pss! 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 ¡Chelsea! ¡Chelsea! Dime, Ken. Estamos en pleno examen. Por favor, no me hagas que me regañen. Tranquila. Nada más quiero que me pases la respuesta, ¿sí? Ve, si me la pasas, te brindo desayuno. Hmm. Bueno, está bien. Estoy pendiente de que te voy a pasar un papel. ¿Ok? Uy, no. Ya creo que estoy terminando. ¿Te falta? No. No me falta casi nada. Me falta la última pregunta. Bueno, tranquila que yo te ayudo, ¿ok? ¿Ok? Está bien. ¡Ay! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! La respuesta. Ahora sí voy a sacar 20. Voy a empezar a hacer todo. Muy bien, chicos. Silencio. ¡Uy, no! No me dejan terminar de ver mi Facebook. Digo, de revisar los cuadernos. Muy bien. Ya terminó la hora. Entré en exámenes. Vamos a empezar contigo, Ken. Ya que tienes una cara de que estudiaste. Claro que sí, profe. Yo estudié e hice todo el examen. Y primero que las inteligentes de atrás. Hmm. Espero que saques un 20. Muy bien, Chelsea. Tu examen. Muy bien, chicas. ¿Ya terminaron? Sí, profe. Todo salió excelente. Muy bien. Esas son mis chicas. Perfecto, chicos. Voy a revisar el examen, pero mientras les dejaré con una charla sobre el COVID-19, que ya saben lo que es. Hola, chicos. Muy buenos días. Mi nombre es Patricia y soy una doctora profesional. Hoy les quiero dar una charla sobre el COVID. El COVID es una enfermedad que llega a los pulmones y no hace dar muchos síntomas que son fiebre, gripe y mucha tos. Esto es un poco fuerte. ¿A alguien de aquí le ha dado COVID? Eh, a mí sí. Y a raíz de eso creo que perdí un poquito el olfato. Hmm, sí. Esos son unos de los síntomas. Pero tranquilo, todo pasa. Siempre tienen que tener el tapabocas puesto, chicos, y lavarse las manos. Así evitamos de contagiarnos del COVID-19. Y bueno, aquí termina esta charla. Espero que tengan un buen día y le han sacado un 20 en ese maravilloso examen. Hasta la próxima, chicos. Espero les haya gustado. ¿Vieron, chicos? Tienen que usar tapabocas. Ya saben lo importante que es cuidar de la salud. Bueno, estuvo buena la charla. Yo me voy. ¿Ya te vas? Sí, ya es la hora de salida. Pero, ¿por qué no quedamos para ir a comer algo juntas? ¿No crees? No, chicas. Yo también me voy. Recuerden que tenemos mañana otro examen final. Sí, chicas. Deberían de ir a estudiar. Bueno, sí. ¿Para qué no sean como Ken? ¿Qué anda pidiéndole respuestas a la Chelsea? Bueno, yo sí les di la respuesta. Está bien que se lo haya dado. Para que no le quede el año al tonto ese. Bueno, chicas. Me fui. Ay, hogar, dulce hogar. Llegué con un hambre. Vamos a ver qué puedo conseguir en la nevera. Creo que dejé algo de comida. Deli, deli. Ahora sí voy a comer porque tengo demasiada hambre. Buen provecho. Ami, 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 ami. Ay, he quedado full, chicas. Bueno, ya me iré a acostar. Mañana tengo clases. Ay, ya me eché una ducha. Ay, tengo mucho sueño. Pero bueno, ya tengo que dormir. Mañana tengo ese examen final. Ya repasé un poco y antes de irme también repaso un poco más. Bueno, esta chica que está aquí va a dormir. Uy. Ay. Bueno, nos vemos el otro día. Bye. Ay. Ay, qué sueño. ¿Qué horas serán? Ay, no me gusta esto de levantarme las mañanas. Oh, buenos días, chicos. Ustedes también se levantaron tan temprano como yo. Oh. Uy. ¿Esa es la hora? Para ver. Sí. Son las siete y media y debo de estar a las ocho en la universidad. Ay, no. Ya se me estaba pasando la hora. Bueno, déjenme alistarme. Necesito peinarme un poco. Peinamos muy bien a Barbie. Vamos a alisarle un poco ese cabello. Que tuvo como que una pesadilla tan fuerte que los cabellos quedaron de punta. Se le seguimos peinando cuidadosamente. Vean el lindo cabello que tiene Barbie. ¿Verdad que es hermoso? Muy bien. Ahora peinamos por la parte de adelante. Con mucha paciencia, chicos. Con mucha paciencia. Le colocamos un poco de fijador a este cabello. Muy bien. Vamos a aprovechar y cortamos un poco las puntas. Alisamos con esta plancha. Muy bien. Alisamos por aquí. Un poco por acá. Y ya está casi listo. Ahora vamos a usar esta secadora. Y para finalizar, le colocamos esta hermosa diadema. Vean lo hermosa que se ve. Muy bien, chicos. Ya creo que estoy lista. Vean. Vamos a ver cómo... ¡Guau! ¡Qué hermosa! Ahora sí. Todos los de la escuela van a quedar encantados conmigo. Ahora sí. ¡Oh! Falta listar mi bolso. Se me había olvidado. El bolso. Muy bien. Aquí tenemos la mochila de Barbie y vamos a listárselo para ir a la escuela. Abrimos. Muy bien. Vamos a empezar con sus libretas. Aquí tenemos una libreta de tornasol. Muy bien. Otra libreta también de tornasol. Su cartuchera donde tiene su borrador. Una regla para medir. Vean este lindo borrador de encanto. Esta regla. Y también tenemos un lápiz de grafitos. Claro, para ella poder escribir en sus libretas. ¿Vieron? Que está hermoso. Muy bien. Ahora colocamos todo en su lugar. Muy bien. Cuidadosamente. Colocamos todo. Perfecto. Muy bien. Y eso lo colocamos en el bolso. También una pega. Pega blanca. Y unos lentes de sol, ya que hay veces mucho sol. Y yo creo que con esto ya está listo. Vamos a cerrar muy bien su mochila. Ya está lista. Ahora aquí donde coloca su comida, chicos. Vamos a ver qué le vamos a colocar de comida para el día de hoy. Le colocamos un sándwich de mantequilla de maní. Muy bien. También le vamos a colocar un juguito de sandía. Perfecto. Le colocamos un poco de agua para que no se deshidrate. Unas papas Pringles. También se lo colocamos acá. Una banana y una manzana cortada por la mitad para que pueda compartir con sus compañeros. Y ya creo que con esto ya estamos más que listos. Ahora vamos a dárselo a Barbie. Acompáñenme. ¡Guau! ¡Vean mi bolso! Hoy llevaré un bolso diferente. Estoy tan emocionada. Créanme que cada día me emociono más por ir a la escuela. Y bueno chicos, gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en la próxima. ¡Bye!